Música Esta muestra que se presenta en el Malva se llama Papeles Latinoamericanos desde Siqueiros a Cuitca y se presenta en la sala 3 del museo es una selección de obras sobre papel muchas de estas obras pertenecen a la colección permanente y otras son préstamos especiales para esta producción Bueno, en realidad la muestra propone un posible diálogo entre obras sobre papel a partir de un recorrido también cronológico que se inicia con piezas que son de la década de fines de los 10 y 20 hasta llegar a obras mucho más contemporáneas Entre los artistas que están presentes acá en la muestra encontramos desde obras, por ejemplo, de Emilio Petoruti o Joaquín Torres García artistas que pertenecen a las generaciones de las primeras décadas del siglo XX que viajaban muchísimo a Europa después hay una importante selección de piezas también sobre papel pero principalmente grabados de los artistas del pueblo que justamente eran los artistas que no estaban viajando a Europa en esa misma década del 20 y 30 como también dibujos de artistas principalmente contemporáneos muchos de ellos adquiridos por el museo recientemente en estos últimos años Bueno, en estos casos tenemos una obra de Adolfo Velo que fue un artista argentino que trabajó en la década del 20 y 30 principalmente, bueno, en estos casos la obra que nos encontramos acá es de 1923 En estos casos nos encontramos con un trabajo de cincografía y se encuentran incluidos cuatro pruebas de estampación sobre papel que justamente muestran los distintos grados de incidencia del ácido sobre la placa y la distinta cantidad de tinta que él va utilizando sobre la misma generando efectos diferentes de valores de grises por ejemplo principalmente de negros y de blancos El museo decide armar esta exposición porque dentro del Malva nosotros tenemos una importante selección digamos, dentro del acervo que tiene el museo una importante parte de esta corresponde a piezas sobre papel y esta muestra es una oportunidad para ver trabajos que en general no están colgados permanentemente en nuestra sala y también arma un recorrido una lectura diferente de la colección que nosotros tenemos propone un recorrido una lectura distinta Otra de las piezas que tenemos acá en la muestra es un trabajo de Guillermo Kuitka Kuitka es otro artista argentino un artista joven que forma parte del campo contemporáneo que es uno de los más exitosos en estos últimos años es una obra de tinta sobre papel sobre la cual el artista trabajó con tinta y después mojó el papel de tal manera que el dibujo se iba corriendo y generaba diseños un poco más y un poco menos controlados en algún punto, ¿no? Bueno, entre las técnicas que están incluidas en esta muestra se encuentran por un lado lo que corresponde a dibujo en tintas por ejemplo en grafito también después lo que tiene que ver con el trabajo de grabado de distintas técnicas como puede ser la psicografía la silografía o también la serigrafía que corresponde ya a artistas un poco más contemporáneos y después hay algunas piezas trabajadas en lápiz digamos en dibujo que tienen que ver simplemente con bocetos Bueno, otro de los artistas contemporáneos que incluye en la muestra es Pablo Siquier Siquier realiza trabajos por ejemplo en grafitos sobre papel como el que tenemos acá que son de gran formato y que presentan estos diseños arquitectónicos de tramados complejos pero este es uno de los ejemplos a los que yo me refería cuando hablaba de cómo los artistas contemporáneos han de alguna manera revivado el lenguaje del dibujo como un lenguaje muy importante dentro de las artes visuales una de las razones por las cuales las piezas estas piezas que tenemos acá nos exhiben permanentemente es que las obras sobre papel requieren ciertos cuidados y medidas de preservación la temperatura que también tiene que tener la sala por lo cual estos tipos de condiciones han sido consideradas especialmente para esta muestra que generan además un clima muy particular dentro del espacio en estos casos la pared ha sido pintada también de un color rojo que permite resaltar sobre todo las piezas sobre papel blanco de una manera distinta a la sala que permanentemente tenemos en el museo que es de color blanco otra de las piezas que nosotros tenemos en la colección y que estamos exhibiendo en hacer esta muestra temporal es una obra de Nicolás García Uriburu en estos casos es un porfolio que incluye una serie de serigrafías que forman parte de experiencias y producciones que Uriburu fue realizando a fines de la década del 60 a principios de los 70 entre ellas por ejemplo se puede ver acá en el medio la famosa experiencia del año 68 que él hizo durante la Bienal de Venecia en forma paralela a la Bienal cuando tiñó el río del canal de Venecia de color verde forma parte de esta denuncia que hace Uriburu vinculada a la ecología vinculada a la contaminación y que además corresponde justamente a estos lenguajes del arte ecológico o el lanar que se está empezando a desarrollar a fines de los 60 en el arte contemporáneo bueno, históricamente uno puede pensar que el papel es un soporte que está vinculado al boceto o al diseño de obras mayores pero en el siglo XX principalmente y ahora también en el arte contemporáneo el papel se ha convertido en un soporte que tiene tanto valor como cualquier otro lenguaje artístico plástico muchos artistas han de alguna manera revisitado y están revalorando el lenguaje del dibujo ¿no? como técnica final o como lenguaje final y esto es un poco lo que también de alguna manera rescata esta exposición la variedad de usos que el papel tiene ¿no? dentro de lo que es el arte del siglo XX en Latinoamérica tenemos finalmente un dibujo de Ernesto Deira Deira un artista argentino que formó parte del grupo de la nueva figuración que trabajó en nuestro país a comienzos de la década del 60 la particularidad que tiene esta obra sobre papel es que en estos casos el dibujo funciona justamente como diseño para una pieza posterior ¿no? y si uno observa los detalles la forma en la que están conectadas estos nueve cuadros digamos nueve bastidores en la pintura cada línea está respetada muy fielmente por el artista cuando decidió pasarla desde el soporte papel a la pintura sólo en la pintura en la pintura centrarla Gracias por ver el video.